Y como dice el tiburón, y como dice el tiburón, Super Show de los Vázquez, una de las máximas agrupaciones tropicales de México, contrátalo en Producciones Lluvia, sí señor. Ponga usted en meseralla, una pierna por aquí, otra pierna por allá, y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas, pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas.